7 de la mañana, 45 minutos, hoy, viernes 9 de junio, crónica de viajes muy especial, desde Barra del Chuy hasta la Cádiz de Lórez. El viaje que será de 300 kilómetros aproximadamente, será desde Barra del Chuy, en Tour Este, hacia de su lado del Chuy, luego, desde el terminal mismo, en Emdal, o alguna empresa del Grupo Cotar, hacia el terminal de Minas, en La Valleja, y desde ese punto, hacia el sur de Tala, en Cádiz de Lórez, en Cromín. Y justamente ahí viene llegando nuestro primer ómnibus en la jornada de hoy, el hermoso Marco Polo Interno 49, y en este vamos a dar unos 15 kilómetros, en unos 25 minutos, hasta Chuy. Después estamos adentro, voy a sentarme en el asiento 23, como es de costumbre, cuando lo agarro vacío en la unibus, voy al 23 directo, mientras vemos que está vacío, y ya, ya estamos saliendo hacia el ciudad fronteriza de Chuy, en una hermosa mañana, un poquito fresquita, pero hermosa mañana al fin, en Barra del Chuy, departamento de Rocha. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de haber ido a la avenida Brasil, en la frontera, a comprarme algunos víveres para el viaje que llega a la terminal de Unibus de Chuy, lo voy a llegar y lo voy a venir al Unibus de la empresa Cotar, que va hacia Montevideo, pero yo me bajo en Minas. Tengo más o menos 4 horitas, para estar en ese bello Marco Polo. Marco Polo 27, empresa Cotar, servicio Chau, hacia Montevideo. Vamos subiendo un poquito, vemos el hermoso volante, y ya, hermoso. Vamos subiendo. Por ahí no hay nadie, están todos despachando sus valijas, y a mí me corresponde ir haciendo el número 40, está ahí. Bueno, ahí, no sé, pero está ahí. El número 40, ventanilla. Me ubico en Milbar, porque este va a ser mi punto, durante las próximas 4 horas. Ahora sigue 11 de la mañana, un minuto, vamos saliendo de la terminal, tres cruces hacia la terminal de Minas, el departamento de La Olleja. Tendremos unas 4 horitas, tan de lindas, eh. Los reuniones vienen con poca gente, pero bueno. Los reuniones vienen con también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los talas de Bernamento de Maldonado. Gracias. Gracias. Qué buenos recuerdos me trae de ese puentecito. Cuando era niño solamente estaba ese puente justamente en todo el sentido. Tengo algún recuerdo de niño. Arroyo San Francisco. Que es la entrada y o salida de Minas. Es increíble. Es increíble que este puente es viejito, obviamente. Algunas casas por acá. Más a las bajas de Minas a la venta. Típico. Vamos. Yo me gustaría comprar. Yo me gustaría comprar. Pero no puedo. Y lo único que se arranca. El Cromín arranca. En próximos minutos giramos hacia la derecha y agarramos la ruta número 12. Aquí. Primeros metros de la ruta número 12. Con destino Atala. Lo que estoy viendo ahora es la primera que lo veo. Así que para mí es todo una novedad. No pasa que lindo. Mercedes. Seguimos en viernes. Vamos arriba. Mi cara es de emoción, sinceramente. ¿Por qué? Ya estoy llegando a la querida. La verdad que nunca había llegado por este camino. Lo he descubierto y la verdad me ha encantado. Seguimos en cara de feliz cumpleaños. Como quien dice. Chorcho de la vida. Por este hermoso viaje. Sin mucho mirar para todos lados. Me encanta mirar para todos lados. Soy muy gustado. Va a subir gente, bajar gente. Y nosotros seguimos viajes. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias por ver el video. Muchas pero muchas gracias. Y bueno. El viaje está terminando. Estamos llegando a la querida ciudad de Tala. Muchas pero muchísimas gracias a todos por ver este video. Esta crónica de viaje. Desde Barra del Chuy Rocha. Hasta Tala, que es un canal de Leones. Que en tres empresas distintas. 300 kilómetros. En realidad 298. Así que nada. Así que nada. Aquí está. Planta urbana de Tala. Tala. Talita querida. Qué hermoso volver a verte luego de 10 años en mi casa. En una parte que no conocía. Yo había conocido la parte de la Ruta 7 por la entrada. Estaba, digamos, por el kilómetro 80. De San Jacinto. Pero esta parte nunca había estado. Repito. Muchas pero muchas gracias a todos por este video. Nos encontramos en el próximo viaje. O quizás algún capítulo de TVO Bus. Así que nada. Gracias. Que pensen muy pero muy muy bien. Chau. Hasta la próxima.